Decenas de migrantes centroamericanos que forman parte de la caravana que busca llegar a los Estados Unidos arribaron a la Ciudad de México. Son un privé grupo conformado por más de mil personas que deshabitan un albergue instalado en la ciudad deportiva de la Magdalena Michuca, en espera del arribo de otros contingentes que vienen de Veracruz, Puebla y Oaxaca. Vengo de Comayagua, Honduras y salí el 13 de octubre. Ya me voy a tirar el mes de estar aquí. Sí, ha sido algo difícil el camino, pero ahí con huevos hay que hacerle ánimos para un futuro mejor. Yo vivo solo, la única ayuda que tengo es una tía que está en los Estados Unidos. Entonces ella me dijo, venítenme, aprovechá que viene la caravana. Me vine, si no, allá estuviera. Yo me voy a quedar ahí en Monterrey, un tío mío, en Nuevo León. Y de ahí me van a... vamos a ver si me pagan algo ahí para pasar. El albergue con capacidad para 5.000 personas es ocupado principalmente por hondureños, guatemaltecos y salvadoreños, quienes aprovechan para asearse, lavar ropa y descansar de la travesía por el sur de México. Desde el pasado domingo llegó el primer grupo de migrantes, pero se espera que el próximo miércoles y jueves el albergue esté en su máxima capacidad con el arribo de los contingentes que aún se encuentran en tránsito. Con imágenes e información de Lo Casas, Agencia Cuadratín México.